En una reunión de convivencia armónica de pristas, militantes y simpatizantes del puerto de Lázaro Cárdenas hacen un llamado a sumarse, a unirse. La licenciada María Judit Carrillo Chacón, quien funge de regidora en el gobierno municipal, hizo un llamado a los seccionales para trabajar de la mano. Marco Antonio Rodríguez Santillán, también regidor, destacó la importancia de aplicar la ley y velar por los intereses del pueblo. Y el líder de los jóvenes, el maestro Evelio Segura Díaz, habló del evento de este reencuentro. La intención es reencontrarnos con algunos amigos líderes ya de varios años del partido, todos ellos pues antes que compañeros en la política, yo creo que muy buenos amigos y amigas que hoy nos reunimos es para convivir, ese reencuentro se tiene que dar en la convivencia, se tiene que dar en la armonía, nos comparten un momento con nuestros amigos, lejos del trabajo político, yo creo que primero tenemos que reencontrarnos en la parte humana, somos amigos y como tal podemos estar conviviendo. Ante decenas de líderes de antaño, ex funcionarios y jóvenes de las diferentes comunidades del municipio, Segura Díaz expresó sobre el lado humano de esta convivencia. Pues es invitar a todos a participar, yo creo que no estamos peleados ni jóvenes, ni mujeres, ni hombres de nuestro partido, sin duda la elección del 2018 ocupará de todos nosotros, los jóvenes por un lado, las mujeres y los hombres juntos. Yo creo que hace falta mucho por hacer y bueno la intención es que aquí estamos los que salimos a las calles, los que sabemos hacer trabajo político, hacer trabajo con la ciudadanía, hoy hay que recuperar el lado humano, hay que recuperar el lado social y la intención de ello es recuperar también la cristal que tenemos entre nosotros, no estamos peleados hoy, tenemos que unirnos todos, tendremos que unirnos en una sola fuerza, por lo que se viene el trabajo ciertamente más adelante del partido, hoy es de convivencia, esa unidad nos tendrá que servir para que Lázaro Cárdenas progrese, para que la ciudadanía de Lázaro Cárdenas sin importar las plantas sociales, sin importar los colores de partido, pues tiene que salir adelante. Reporto para Contextos, Norbel García.